Bienvenido a Passport. Durante los próximos seis días y cinco noches, estás invitado a profundizar tu fe a través de estudio y la adoración, tener la experiencia de servir como las manos y los pies de Cristo en nuevos lugares, conectarte con nuevos amigos y mentores, cantar y aprender sobre personas y lugares alrededor del mundo, y divertirte muchísimo. ¡Estás listo! Es hora de desayuno. Reúnete en la cafetería de la universidad con tus amigos para recargar energías antes de una mañana activa. Después del desayuno, toma tu biblia y busca un lugar tranquilo. Puedes hacer esto solo o con un amigo, para practicar tus devociones mañaneras. Mejor apúrate y toma asiento. Las celebraciones mañaneras están a punto de comenzar y no querrás perderte las novedades y diferencias del día siguiente. ¿Despierto todavía? Escucha al pastor del campamento, quien nos ayudará a enfocarnos en el día que nos espera y nos recordará por qué estamos todos aquí, para profundizar nuestra comprensión y relación con Jesús. ¡Ey! Parece que es hora de estudiar la Biblia. A todos se les asigna un estudio bíblico en su pasaporte. El estudio de la Biblia es un momento para aprender cómo discutir su fe de nuevas maneras con nuevas personas. Todos aprenden de manera diferente, por lo que el estudio de la Biblia tiene algo para todos. proyectos de arte, narración de cuentos, momentos tranquilos de reflexión y discusión en grupo. Ahora, no te pongas demasiado cómodo en tu salón de clases con aire acondicionado. Es hora de proyectos misioneros. Así que ven a la cápsula para tomar tus materiales y loncheritas para el almuerzo. Todo el campamento sale alrededor de las 11 en punto. PASPORT trabaja con socios locales para garantizar que el tiempo que pasemos sirviendo realmente haga una diferencia en la comunidad. Puede que juegues con niños, trabajes en un jardín comunitario, repares una casa o clasifiques artículos en el banco de alimentos local. No importa cómo y dónde sirvas, tu trabajo importará. Olvídate de las oportunidades para fotos y la superficialidad. A veces es el trabajo misionero menos glamoroso que nos ayuda a ver a Jesús y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y al mundo de maneras nuevas y profundas. Ahora es el momento de un tiempo libre bien merecido. O si eres más como yo, podrías tomarte una siesta. Depende totalmente de ti. Después del tiempo libre y la cena, es hora de prepararte para la adoración. La adoración de PASPORT será un poco diferente a lo que estás acostumbrado, pero eso se debe a que está creada para adolescentes, pero al mismo tiempo también te resultará familiar. Cantarás himnos que te sabes de memoria y aprenderás canciones nuevas. Puede que veas a tus amigos leer una letanía o decir una oración o ayudar a dirigir una procesión. La adoración de PASPORT nunca se siente como un espectáculo de rock. Por eso me encanta, pero tampoco es un servicio dominguero típico. Es íntimo, de baja presión y lleno de gracia. Una cosa que es realmente genial es que el pastor del campamento y el líder de adoración, de hecho, todo el personal de verano, no son muchos mayores que tú. Son estudiantes universitarios de seminario, muchos de los cuales eran participantes del campamento como yo. Nos guían en juegos recreativos, nos ayudan a empacar nuestros almuerzos, son ministros en entrenamiento que fueron llamados a pasar sus veranos con estudiantes. Es realmente impresionante y también alcanzable. Después de la adoración, te reunirás con tu grupo de iglesia para hablar sobre el día. Puede que este sea mi momento favorito del día. Siempre nos une más como grupo de jóvenes. Espero que no estés cansado todavía porque apenas estamos comenzando. Es hora de la fiesta recreativa. ¡Qué día! Puedes creer que todavía tenemos cuatro días más en Passport. Mañana por la noche tenemos otra fiesta de sorpresa. La tercera noche es una noche libre para pasar con el grupo de tu iglesia. Y la cuarta noche es el programa de variedades de Passport, donde todos podemos vislumbrar los talentos y habilidades de nuestro nuevo amigo. Ahí está. Un día en Passport. Durante más de 30 años, participantes del campamento como yo hemos venido a Passport para profundizar nuestra fe, explorar nuestro llamado como seguidores de Jesús y divertirnos mucho. Entonces, ¿qué esperas? ¡Únete a nosotros! Obtén más información sobre los campamentos de Passport y otros programas de verano en PassportCamps.org ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.